Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer y el beso está con el regreso de la ciudad ¿Qué es el regreso de la ciudad? ¿Una cámara que va a grabar? Sí ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.